Aquel inmerso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación Y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmerso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación Y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Y ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Y ha sido por tu culpa